Aficionados de la Lucha Libre, los saluda Satánico y los invito para que vean esta sensacional lucha semifinal en la cual se van a enfrentar Marco Corleone, hijo de Ismar y un servidor Satánico sustituyendo a dos caras que vamos a enfrentar a Universo 2000, Guerrero de Puerto Rico y el Olímpico. Una tercia de rudos, pesos completos, pero aquí no nos importa el peso ni el tamaño, simplemente vamos a ver de qué pueblo salen más correas y sobre todo el ganador va a ser usted, usted amigo aficionado, aquí por 52MX. Corleone, hoy te toca sufrir, ¿sabes por qué? Porque voy de compañero de Olímpico y de tu acérrimo rival, el que te va a hacer Pinole, Universo 2000, y eso te lo juro por la madre mía, hoy te toca dolor, te toca sufrir, y te lo digo, esta es una promesa del Comandante Pierrot. Capitanes por el Bando de los Pierrotísimos, Universo 2000, por el Bando de los Técnicos, Marco Corleone, la familia, es lo más importante. Ya no hay tiempo para más, las bellas huyen, las bellas se despiden, las bellas nos dicen adiós, porque ya los rudos y los técnicos están en el rombo de batalla. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa, esta es la presentación oficial, compañeros, y amigos de Canal 52MX, de Marco Corleone en Esquina Científica. Ha hecho grandes participaciones en la Arena México, y Corleone está pisando este rin sagrado de la Coliseo, ahora como un técnico, como un ídolo, como una figura, Juan Carlos Castellanos. Vamos entonces, señoras y señores, a la primera caída, a través de Canal 52MX, para toda la República Mexicana, más allá de las fronteras, aquí está Marco Corleone, Tutti Contenti, en cuesta escenario, así que el hijo de Ismar también, gigante es el encordado de Perú 77, el suplex que prepara ahora Olímpico, castigando fuerte al hijo de Ismar, reciben rápidamente con mucha furia, y ahí está al fondo también Pierrot, el que dice que es de Puerto Rico, con un look, simplemente con todo respeto, ridículo para esa ocasión. ¡Qué fuerte vienes hoy, Juan Carlos Castellanos! ¡Guerda más, Pierrot! Y este es el Olímpico, rodando y después golpeando a Marco Corleone. Sus alitas empiezan a desplumarse, Julio César Rivera. Universo 2000 quiere la cabellera de Corleone por segunda vez, Corleone quiere la venganza, El satánico está siendo doblegado, el maestro está siendo fulminado. Don Daniel López está fuera de las acciones, Leobardo Magadán. Efectivamente, doble equipo. Ismar Jr., vean esto, cae la torre gemela número uno. Universo 2000 lo remata de esta manera. Ahí lo tienes, Juan Carlos Castellanos. Uno, dos, tres, tres latidos, corazón que se lo tiene. Bueno, pues simplemente no se vale tratar de esa forma, el maestro con cariño y a Daniel López simplemente lo ponen fuera de combate. Y qué bonito, bueno, pues anunciando ya. Se me hace que Juan Carlos es de los que llevaba manzana para el maestro. Sí, sí, sí. A la maestra, tenía maestra. Llevaba tacos sudados a la maestra. Sí, sus tacos sudados. Sudados es lo que tiene ahora, fíjate ahora, Marco Corleone. Toda la espalda. No, se espantaste. No, no, no. Dije, todo el tonso, por fin de Marco Corleone. Vamos a la repetición. Y el castigo que le imprimen a Daniel López, el satánico, con esa desbocadora. Por parte de Olímpico, una cruceta. Después a castigarlo con fiereza. Y así, repetimos, no se le castiga al maestro. El satánico muchas veces enfrentó a Roy Aguirre. Y ahora es el hijo de Roy Aguirre el que está doblegando al maestro. Y vendría más, porque el hijo del geniecillo azul estaba siendo aplastado por Andrés Reyes González. Un tremendo sentón ya. Marco Corleone ni siquiera tuvo necesidad de ser doblegado. Porque los rudos, en esta primera caída, se alzaron victoriosos. Este es otro ángulo de la historia cercana de cómo Lismar Jr. es maniatado, es doblegado, es aplastado. Por el dinamita menor, el olímpico lo apoya. Pierrot posa para la foto. Y Rodolfo Ruiz, cuenta las tres palmadas. Y así, señoras y señores, se escribió la historia de la primera caída. Vamos, una pausa, regresamos. Esto es Guerreros del Ring, Canal 52 MX. Yo trabajaba de soldador en la Merced. De ahí sacaba más o menos para un kilo de tortillas y unos aguacates. Era mi comida. Y lo digo con mucho orgullo porque, como te digo, se sufre para hacer algo, pero llegué a hacerlo. Sembré muchas cosas y yo creo que hoy ya la estoy cosechando. Los rudos dominadores, Marco Corleone. Este gesto y la gente, sobre todo las chamacas que quieren sobarlo. Sobarlo de la espalda de Marco Corleone que va aquí. Tú no, castellanos. O sea, nada más dinos qué está pasando. Pero no, deja a Marco Corleone. Sí, sí, sí. Goloso. Es bueno para el coraje, el relax. Nada más. Va a ir aquí al spam. Marco Corleone, castigando a Daniel López Satánico, Pierrot. Y también el olímpico. Y Universo 2000 Andrés también está muy molesto. Y así castigando al maestro Daniel López Satánico. Y entra Pierrot. Y también de Puerto Rico castigando. Y es demasiado porque están jalando los cabellos a Daniel. Y está prohibido eso en la lucha libre. Así es. Y me llama la atención los veleidosos que son los rudos. Ahora están muy de la mano. Pierrot y Universo 2000. Cuando Universo 2000 rapó por vez primera en su carrera al tormentoso comandante. Ahora ya son uña y carne. Ni quién se los crea. Claro que sí, son amigos. Es una alianza que se da muy a menudo dentro de este deporte del pancrasio. Liz Mark Jr. Desde Acapulco con cariño. Los rudos son hipócritas. Los rudos son los más nobles que te puedas encontrar. Ahora no más falta que Lovardo Magadán ya sea amigo de Adolfo o la bestia González. Claro que sí, también. Vean esto. El patadón impresionante. Pierrot. Pierrot parece un niñito, un adolescente. ¿Por qué? ¿Por qué no le ha salido cabello? No, bueno. En parte. Porque viene en short. En parte porque viene en short. Y porque se ve chiquito frente al águila italiana. Cuidado, ya despertó. El vuelo de Corleone. Ese gigante internacional sacando la casta y haciendo que los aficionados se pongan al borde del infarto. Las bellas aficionadas están comiendo el manicure. Se están jalando el chongo. Están vibrando en serio porque Corleone, su consentido, empieza. Empieza a iniciar ese regreso sensacional. Empieza a levantar el vuelo. Empieza Marco Corleone a mostrarse el por qué puede ser el gran técnico que todos, todos esperaban. Hasta ahí llegó el olímpico. Lismar Junior está siendo fulminado. Ya fue borrado de la faz de la tierra. Ese olímpico. Y mismo camino, Juan Carlos Castellanos parece ser el que va a tener el tormentoso comandante Norberto Salgado Salcedo. Así quiere hacer una paz a Marco Corleone, señoras y señores. Dos, tres del valla. Y esto simplemente se termina. Y a mover las alas de Marco Corleone que va con su público que está presentándose como técnico, como científico. Y es bien recibe por todo respetable de la arena Corleone de Canal 52 MX. La locura invade este edificio bellísimo. Y ahí estaban Laurita y Carlos Martínez. Saludos a Minatitlán, donde hay buena lucha libre profesional. Saludos a Aguascalientes. Saludos a León Guanajuato, donde mucha gente nos ve por Canal 52 MX. Este es un ángulo de la repetición. La manera como Liz Mark mareaba a su rival para después llevarlo a toque de espalda. Así el olímpico estaba siendo aniquilado. Mismo destino del comandante Pierrot. Así lo doblegaba como si fuera muñeco de trapo Marco Corleone. Así se escribió la primera caída ganada por Marco Corleone en la arena Coliseo. Con este traje ya nada más falta que Pierrot diga, y somos los exploradores. Y le falta su pelota también, ¿verdad? Así es, señoras y señores. Esta es la primera caída ganada por Marco Corleone. En este escenario, la segunda. La segunda para los consentidos. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Guerreros del Ring Canal 52 MX y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo me reía porque yo no le creía que era el luchador. Entonces yo dije, bueno, pues sí es, ya. Ya de todos modos me quedo con él. Al que uno va a salir adelante, siempre vamos a estar aquí. O mi sorpresa que ya llevamos más de 15 años y él ya está en su momento ahorita. Y pues nunca me imaginé que yo fuera a llegar hasta donde está. ¿Qué tal? Les habla su amigo Black Warrior. Quiero mandarles un mensaje a todos los niños. Que no imiten a los luchadores. Porque la lucha libre tiene riesgos. Y a sus papás, que los lleven a un gimnasio para que los preparen. Desde los seis años pueden empezar a aprender lucha. Tenga mucho cuidado, niños. Es muy peligroso este deporte. Se lo dice su amigo Black Warrior. ¿La mejor lucha? ¿Cuál es? La mexicana. Ahora en México, el único sistema capaz de lograr lo que otros no pueden. Cold Heat Rhythm. ¿Cómo es fuera de ti? No, pues mi papá, más que nada yo no lo considero mi papá, sino que es más mi amigo. O sea, casi no está tanto tiempo con nosotros, pero él cuando llega a estar con nosotros nos da todo lo que a veces no puede. Pero, o sea, mi papá y yo nos tratamos como amigos, al igual que con mi mamá. A veces cuatro de la mañana seguimos platicando. Sí, hasta que de plano, ya le digo, ya me voy a dormir. Sí, mi amigo, mi papá. En repetidas ocasiones a través de Guerreros del Rin les hemos dicho, amiguitos, que por favor no imiten a los luchadores. Ellos están muy preparados técnicamente. Son muchos, mucho, mucho tiempo en el gimnasio. Pero hay casos muy especiales que desde niños, místico, empiezan por ese amor al deporte. Este es el caso de Mario Vera, un multimedallista en Taekwondo. Y aparte, con puro 10 en la escuela y como premio pidió conocer al Príncipe Doro y Plata. No, para mí es un gran orgullo. Siempre lo he dicho, que nunca imiten a luchadores a su dedo. A la gente que le gusta el deporte, primero tiene que practicar con gente preparada y capacitada y profesionalmente. Como estamos viendo aquí a mi amigo Vera, mira, tiene muchas medallas. Creo que es un niño, para mí es un gran orgullo. Es un niño que tiene una disciplina muy buena y se ve que ama muy bien en su deporte. Creo que a él le gusta, como a mí me gusta la lucha libre, el amo. Creo que para ser alguien hay que amar tu deporte. Y mira, qué bonitas las medallas que se las ha ganado Vera. A mí me hubiera gustado ser de niño, tener el apoyo de mis padres. Y mira, terminé de luchador, pero para mí es un gran orgullo que mira cuántas medallas hacen aquí mi amigo Vera. Para mí que es un orgullo para él y para su familia. ¿Qué piensas de que estás al lado de Místico, Mario? Este, muy bonito. Y también algo que quiero hacer es invitar a Místico a mi próxima fiesta de cumpleaños. Ah, claro que sí. Si me invitas, yo soy bien gorrón para el pastel, ¿eh? Señoras y señores de Canal 52 en X, aquí es el anuncio de la tercera caída de esta estupenda lucha. Donde han regresado Marco Corrione, el hijo de Ismar y Zatálico. Y bueno, es un amante ahí olímpico de que es el mejor tachón. Aquí está el rostro estadístico de Can, que se llama, ¿dónde se llama? Roxana. Roxana, que ya tiene un buen tiempo para conseguir una lucha libre. Y vamos entonces a la tercera y última caída. Ahora, qué bonito, por supuesto, ahí siempre, no se esté contento, molesto, pero patea los números, hace un desastre. Qué bonito, pero a los pequeños les encanta mucho ver aquel hito, excepto a Lombardo Maduro. Le pones sabor, ¿eh? ¿Te parece? Sí, la verdad, es carísimo. A mí me aburre, sé qué bonito. Lo que pasa es que le tiene celos. Porque tú, tú siempre has querido ser azul. Eso sí, eso sí, fíjate. Quedaste más negro que la noche. Pero negro de esos que ya no hay. Señoras y señores, continuamos con esta función de lucha libre. Cuando estamos viendo a Pierrot de Puerto Rico. Daniel López, el satánico, lo quiso jalar de los cabellos. ¿Cuáles? Y como trae las uñas cortitas, el satánico ni siquiera le pudo meter las arcas ahí, el satánico. Don Daniel López, que está estrenando vestimenta, acoplándose perfectamente con la juventud de Lismar Jr. Y con la de Marco Corleone. Cosas de la vida. El padre del geniecillo azul, cuántas y cuántas veces fue rival del satánico. Y ahora el hijo y el rival están juntos en una misma esquina. Ahora fíjate que no se puede la cuero olímpico. Inverso 2000, ¿quién entra a enfrentar a Lismar Jr.? Finalmente es olímpico. Y aquí está olímpico entonces, castigando a Lismar Jr. de esta forma. Una de las torres gemelas. Nacido ya en Acapulco, guerreros, saludos al puerto de Acapulco. Va hacia atrás Lismar Jr., juego de cuerdas olímpico. Y pasa, y de esa forma sigue dando la vuelta al mundo quebradora por parte de Lismar. Y otra vez repite la medicina. Y pone en la tercera, y lo intenta y lo hace otra vez castigando. Y el olímpico simplemente ya no quiere nada. Ya Eduardo Magalhães está con su banderita pidiendo una más, pero Lismar Jr. no lo complaceó. La gente en medio de los gladiadores. Un ambientazo, señores y señores. El águila italiana como que quiere volar. Apenas y llega paloma mensajera mexicana. Sí, vas a ver esa paloma mensajera mexicana. ¿Cómo va a crecer? Está llamado para ser uno de los más grandes ídolos. Ahí le está diciendo. De aquí cerquita de Santo Domingo. Ahí le está diciendo Andrés Reyes que cheque el físico. Universo 2000 tiene que recibir el apoyo del tormentoso comandante. Le está haciendo Coco Wash y le dice. Vamos Dinamita, tú tienes mejor físico que este Marco Corleone. Óyense, le da vergüenza al universo 2000. Decían su físico, aquí lo tiene ahora Marco Corleone. Yo creo que en ese físico de Corleone también lavan la ropa algunas mujeres, ¿no Leo? Sí, yo creo que sí, fíjate. Cuando estamos viendo a Corleone enloquecer a más de 20. Y a Julio César Rivera. No, 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 yo estoy emocionado por la lucha. Ah, vaya. Bueno, aquí está el águila italiana. Patadas de canguro. Qué resorte tiene este Marco Corleone. Se lo lleva al entarimado. La persecución sigue. Se arman las parejitas Juan Carlos Castellanos. Aquí está la escena satánico. Y el hijo de Lismar chocando pecho con pecho. Y vemos que también Marco Corleone está lesionado. Al momento de ascender del cuadrilátero se lesiona Marco Corleone. Y ahora al tope de cabezas chocando. Y reacciona los técnicos. Momento importante para el dúo de los científicos. Ahí Lismar Jr. va a buscar a la presa. Lismar Jr. quiere a su rival. El que no deja ni un centímetro. Es el tormentoso comandante que está sufriendo en serio. El sata lo trae de la seca a la meca. Vamos a ver qué sucede. Porque ahí le están atrapando las rodillas al satánico. Y a Lismar Jr. Así juega. Esta señora está, pero verdaderamente angustiada. Es la tía del satánico seguramente. Así juegan, hombre. No se preocupe. A ver que juegan así contigo, Leo. No le pasó nada. ¿Cuál foul? ¡Foul! ¡Foul! Universo 2000 sobre Marco Corleone. Foul clarísimo. ¡No, no, no! ¡Hombre! ¡No! ¡Por Dios santo! Está con tan claro foul sobre Marco Corleone. El tamaño del tamaño de la rama Coliseo. A ver, unos tacitos de boldo para los jóvenes. Mientras, nosotros vamos a revivir el cuadro por cuadro. Y seguramente porque todos sus compañeros de Ramadurajos, esta belleza también se dieron cuenta. Y a ti, Laurita y Carlos Martínez. Oye, ¿tú conoces a todos? Sí. A ver cómo se llama el de gradas. El de gradas Pedro Domínguez. Sí, es cierto. No me digas eso, Loro Magadán. Porque aquí vamos a la repetición del clarísimo foul del universo 2000. Sobre Marco Corleone. ¡Qué desfachatez de universo 2000! ¿Dónde están los árbitros ahí? ¿Dónde están? ¿Dónde están ahí? No están, no están. Un absoluto. Pero todo... Fueron a Bucarili por unos tacos. O sea, regresa ahí el Maya con todas las tres palmadas. Vaya robo por parte de universo 2000. ¡Ah, ya, ya! Ahí está el árbitro. Relajen los músculos faciales. ¡Foul! Es un foul, Leobardo Magadán. ¿Por qué no le quieres ver? Se te está cayendo. ¡Y te lo, Julio! No, entonces no fue foul. ¿Por qué no te lo dieron a ti? ¡Esta bola de cobardes! ¡Nadie vio falta aquí! A ver... Universo Pierrot, bajen por favor. ¿Cuál falta? Escúchame. Escúchame, Corleone. Aquí, a México, viniste a hacerte hombre. Porque tú lo quieres y lo seguirás siendo siempre un maricón. Incluso esta águila ya ahora sí vuela como hombre, Pierrot. Mira, Corleone. Para águila, aquí está otra águila. Y es Universo 2000. Y él va a encargarse de quitarte hasta el nombre. ¡Maldito perro! Porque eres un perro, un perro italiano. ¡Coglio Di Cane! ¡Coglio Di Cane! Siempre, simplemente, para que entiendas, inglés, mexicanos, mejor que tú. ¿Qué piensas de eso? ¡No entiendo! ¡Tranquilos! ¡Estamos chupando, tranquilos! Bueno, la verdad, están más que curiosos. Están más que curiosos ahí los rebanos. ¡Es ha demostrado claramente! Como Pierrot y compañía están que echan chispas, rayos y centellas. Seguramente, Juan Carlos Castellanos, Marco Corleone no se va a quedar con los brazos cruzados y va a buscar la revancha. ¡Este es el ambientazo después de este final estrepitoso, señoras y señores! ¡Y Marco Corleone quiere acabar a Universo 2000! Corleone quiere la cabellera de Universo, quiere el campeonato completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¡quiere venganza a Marco Corleone! ¡Y vean Pierrot de Puerto Rico, parece un perro! ¡Señoras y señores! A nombre de todos los que trabajamos en esta función de lucha libre, a nombre de Armando Padilla en la producción general, a nombre de Milton Navarro en la asistencia, somos Julio César Rivera, Juan Carlos Castellanos y su servidor, rudísimo de 5 estrellas, 7 suenas y gran turismo, el hombre que se habla de tú, con todos y cada uno de los aficionados de la Coliseo, Leobardo Magadán, ¡nos vemos la próxima! ¡No falten!